Bueno, yo diría en primer lugar que se trata de una gran experiencia de escuela. Que nos muestra cómo el pase transmite algo de lo vivo. El paso de una mortificación, que cada uno lo sabe, que permite cada uno lo sabe. Ese paso de una mortificación, algo muy vinificante. Eso por un lado me queda muy, me parece que es una gran enseñanza a cada uno en su singularidad. Y lo otro que me resuena muchísimo es también con ese arco que se ha trazado, que lo ha trazado muy bien a Angelina Rani y sus interlocuciones, que va desde esta, de cuestionar esta estarificación de la E, a este punto con el que cerramos ahora, hace unos minutos, donde pone en cuestión esa categoría del EXAE. Para poder decir que eso no existe, diría eso con una resonancia muy importante. A ver, ¿qué efectos puedo sacar de este estupendo trabajo que hemos desarrollado durante dos días? Ya que para mí el significante que nombra este efecto es perseverar. Perseverar en relación a nuestro acto analítico. Hasta dónde vamos a llevar las consecuencias de nuestra propia formación, es decir, nuestros análisis. Pero también cómo nos dejamos orientar, por la política de la EMP y de la Escuela UNA. Si en esa vida nosotros logramos, podría decir, instalar o dar cuenta de un acto analítico, creo que la ANEL tendrá su lugar. Tendrá su lugar no solamente en la EMP, tendrá su lugar en la vida del psicoanálisis y en su esfuerzo de hacer existir psicoanálisis. Entonces, me quedo con ese significante por el momento. Perseverar. La EMP Gracias por ver el video.